Lo tuve largo, largo, hasta ahorita en noviembre que me lo corté. A mí me encanta cómo sale el cabello largo a un hombre. ¿Tienes tatuajes? Pero muy chiquito. Tengo uno aquí. Nancurunaiza. ¿Qué dicen? Nancurunaiza. Nancurunaiza. Sí, nancurunaiza. Nancurunaiza. ¿Es una palabra venezolana? Nancurunaiza, no, no. Es una palabra japonesa, pero significa como que todo va a estar bien. Tengo un corazoncito negro acá, que fue mi primer tatuaje. Y literal me lo puse acá porque yo dije, no quiero que se me vea. ¿Por qué negro? Un corazoncito negro. ¿Pero por qué negro y no rojo? La estabas pasando fatal, ¿verdad? Yo creo que la estaba pasando mal. ¿Tuviste tu momento oscuro, tu momento de toque? Muy. Tuve un momento muy oscuro y en esa época... ¿Tocaste fondo o no? Toqué fondo. Claro. Un momento en que literal el mundo me señaló tanto y me dibujó tanto. Sin saber lo que pasaba detrás de él. ¿A quién yo tenía? A mis hermanas, a mi papá mismo, a los que estaban ahí. Claro. Entonces, no necesito más. Y nada, este corazoncito, pero este es chiquitito. Como la llave de un corazoncito. ¿Llave el corazón? Ah. La llave de un corazón. Falta la cerradura. Falta encontrar la cerradura. O sea, el ser es fiel y todo. Claro, me entrego. Entregarse es todo. Por eso tu pareja tiene que ser una persona que, además de gustarte físicamente, una persona que te comprenda, que tú admires, que te haga reír, que sea tu amigo, que sea tú confidente, que puedas contarnos tus cosas. Cuando menos pienses, te va a llegar la persona indicada y tú no en cuenta. Y sin que tú lo estés buscando, te va a llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!